Siempre termina... ¿Ustedes ven la gente que pierde dinero en sitios como los Mune? ¿Fue buscando ventajas? Porque déjalo seguro por lo que anda... ¡Buenas noches! Mi amor, que tomen cárcel en el asunto, porque va a morir mucha gente con eso, con esa bebida. Claro, claro, están muriendo, no solo que van a morir, que están muriendo. Mira, oye mi amor, ayer enterraron a un primo mío con eso. Mañana sentidió que le vamos a enterrar a otro con esa bebida. ¿Cómo pasó? ¿Dónde? 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 Aquí mismo, mi amor. ¿Dónde? Aquí en Samaná, en Samaná. En Samaná, oye, ay Dios santo, caramba. ¿Y cómo está el pueblo de Samaná? ¿Qué dice la gente allá? Aquí en Los Colmados se metió la policía, nos hackearon. Lamentablemente va a acabar con la gente esa bebida. Diablo, este pueblo está desamparado, señores. Gracias, mi querido, y lamentando eso de ustedes, caramba. Señores, esto es una cosa increíble. Vámonos a la pausa, porque esto tiene... Ahorita les tengo dos temas más importantes también. Vamos, antes de irnos a la pausa, esta llamadita ya. Buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, un placer. Sí, Omar, vamos a ser sinceros. Estamos de acuerdo, pero por favor, yo tengo 65 años. Y nunca he comprado ni nada que se ha robado. Ni igual que hay cosas de ellos que hacen daño. O sea, que el Estado tiene compromisos, pero malo también es el que se los toma, porque... Lo que tú dices... Sí, déjame decirte, déjame explicarte, y déjame un chance con la pausa y con la llamada. Déjame explicarte algo. Lo que tú dices es real. Pero el Estado como ente organizativo y direccional de toda una sociedad... Oye bien, porque si le quitamos la responsabilidad al Estado y se la cagamos a la gente... Aunque lo que tú dices es relativamente real... No, pero para eso está el Estado. Porque... El Estado es que organiza la sociedad. Es que traza las pautas, las leyes. La ordena. Porque si fuera por los seres humanos... ¿Eran salvajes que vivían haciendo lo que les daba la gana? Uno no puede... Independientemente a que tú no lo haces, ni yo lo hago... Pero hay una gran cantidad que lo hacen... Entonces que se requiere la mano fuerte del Estado que imponga el orden... Porque... Si fuera así entonces... Uno dijera... Ah no, pues que quiera que fume droga... Porque... Eso... No, el Estado tiene que prohibirlo... Porque el Estado aunque la gente no quiera... ¿Tú no ves que... No se permite que una gente se quite la vida? El Estado tiene que garantizar que la gente exista... Porque eso son de las condiciones de un Estado... No podemos propiciar... Ni justificar... Ah no... Yo no lo hago... Pero si fulanito lo hace que se joda... No, el Estado tiene que garantizarle la vida a esa persona... Aunque quiera joderse... Aunque quiera matarse... Esos son de la... De la... De las situaciones que un Estado... Tiene que garantizar en un país... No importa que tú quieras matarte... Tú que quieras... El Estado tiene que impedir que tú te mates... Que fulanito... No quiere... El Estado tiene que garantizar eso... Y por tanto el Estado es el principal responsable... Porque siempre va a haber gente... Que por la misma situación... De crisis económica... De falta de educación... De falta de modales... Van a hacer cosas indebidas... Entonces... ¿Quién lo controla? Lo controla el Estado... Lo controla el Estado... Porque si fuera así entonces... Uno diría... Que es un error... Que mucha gente también tiene... Ah no... Este... Fulanita... La violaron porque andaba en una faedita... No... Es que no la puede violar nadie... Aunque andaba en faedita... Porque mucha gente... Quieren echarle la culpa... A la muchacha... Dirás cualquiera... No pero mira... Yo soy fulanita de tal... Y ando en una faeda ahí... Que no provoca a los hombres... Ay que provocan a los hombres... Pero eso no justifica que tú la viole... Es que nada justifica... Lo indebido y lo ilegal... Yo creo que está aclarada... Esa situación... Nos vamos a la pausa señor director... Y cuando regresemos... Seguimos... Con otro tema de interés... Que tenemos hoy...